107 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy miércoles 12 de octubre de 2022, con una temperatura de 27 grados centígrados. Hoy que se conmemora el mal llamado Día de la Raza. Estamos desde el pulmón ecológico del río Cañalejo, en este día número 107 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerden que mañana ya tendremos la otra información de los últimos seis días. Por el momento le recordamos que la semana comprendida del 30 de septiembre al 6 de octubre, fallecieron 13 personas y todavía hay enfermos por la pandemia. 1,901 colombianos enfermos por la pandemia. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en el día número 107 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Con la última información de la pandemia sin emergencia sanitaria del día de la semana del 30 al 6 de octubre, 30 de septiembre al 6 de octubre. Y ya mañana, 13 de octubre, mañana 13 de octubre, tendremos pues la información del Ministerio de Salud en el día número 108 con una nueva información. Esperemos que bajen de los 13 fallecimientos, bajen a menos, que baje más para ya enfilarnos a que esta pandemia desaparezca. Pero mientras no desaparezca la pandemia, nosotros vamos a seguir haciendo este día diario de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Aquí no le sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, pero sí a todos vacunados o no vacunados le sugerimos que usemos tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores, que son los más frágiles para encontrar esta enfermedad. Este es Siloé. En el día número 107 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Repetimos, con 1901 enfermos todavía por la pandemia, en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en condominios, en apartamentos, en viviendas de todo el territorio colombiano. Todavía hay 1.901 personas que tienen esta enfermedad. Y la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre fallecieron 13 personas. Esperemos que ya mañana, con la información, mañana jueves 13 de octubre, con la información que nos da el Ministerio de Salud, hayan bajado los fallecimientos y los contagios en el territorio. Pero nosotros seguiremos informándoles a ustedes, hasta que no desaparezca esta pandemia, seguiremos cada día haciendo más videos sobre este monstruo global. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, desde el embalse del río Cañanalejo, hoy miércoles 12 de octubre de 2022, en el día número 107 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Chao, chao, y si querían tomar videos para ustedes, el resto del día, la tarde y la noche de hoy, miércoles 12 de octubre de 2022, el mal llamado día de la raza.